Sabadito primero, de mayo. Aquí siguen las ventas. Ahí están los chiquihuites, las canastas muy bonitas. Para ahora, para el Día de las Madres, para llenárselas de pitayas o de guamúchiles. Ahí están los chiquihuitos también para las panelas. Que aire todo un poco. Estamos en el portal aquí en Tecorotlán. Aquí los recuerdos. Aquí están las blusas artesanales. Venga, el señor Polencha cantando. Manteles. Muchas cosas. Hola. Chulada. Aquí hay panelas. Quesos. Riquísimos. Todavía siguen aquí los guamúchiles. Ahí están las pitayas. Hasta mangos tienen ahí. Y recién cortaditas. Ahí están las pitayas. Vamos a ver acá, a ver qué más vemos. Aquí estamos en Tecorotlán, Jalisco. Ah, también ahí están las plantas. La fruta picada. Mira, Delfina ya anda estrenando canasta. Me venden pan muy bueno. Virote, bola dulce. Se los recomiendo. Acá estamos. Ahora hay mucho carro, hay mucho movimiento. Están las mierdas también. Están muy ricas. Vamos a ir a los tacos, a ver si hay todavía. Ya están en misa. Ya primero. También aquí venden raspados. Ahí están los tacos. Que vamos a llegar aquí a los tacos. Saludos, familia. Saludos.